Yo he encantado de estar aquí con el alcalde, la consejera, la buena gente de COAG, tanto su presidente regional, no sé si eres secretario general o presidente, Miguel Padilla, que también vive muy cerca de aquí, y con Isidoro, que es el responsable de COAG en Totana, otros compañeros del ayuntamiento, en fin. ¿Por qué estamos aquí? Pues estamos aquí, primero, para acompañar, apoyar, respaldar a un sector estratégico para Totana y la región de Murcia, como es la agricultura, un sector en el que creemos, un sector que necesita de nuestro compromiso, de nuestras decisiones y de las iniciativas que hagan que siga siendo un sector de referencia en creación de empleo, de sostenibilidad, de futuro para nuestro municipio y para la región, y además de eso, porque hay que escuchar a la gente y hay que escuchar a los agricultores y a un sindicato como COAG, que es un ejemplo de buen hacer en la región de Murcia. Muchos de los logros, de los avances que hoy tienen los agricultores de la región han sido gracias a COAG, y eso hay que reconocérselo, en la reivindicación, en su insistencia, pero también en su capacidad de negociación y en su lealtad, porque ellos tenían siempre claro a quién defendían, que era el interés general de la agricultura. Y el gobierno ha tendido la mano siempre, a veces los problemas son mayores, los retos superiores, pero cuando hay voluntad siempre hemos encontrado espacios de entendimiento, de colaboración. Voy a poner tres ejemplos. Uno, el incremento por acuerdo de presupuesto para la agricultura ecológica, que hay muchos agricultores de aquí que van a ver cómo hay el doble de presupuesto en los próximos cinco años para la agricultura ecológica. Eso ha sido gracias también a este sindicato, porque lo peleó, lo reivindicó, lo insistió y fue capaz de llegar a un acuerdo con el gobierno para hacer lo posible. Segundo ejemplo, la construcción de una nueva tubería, una nueva conducción a una zona que hoy no tenía reconocido ese derecho. No ya la infraestructura, ni siquiera el derecho. Eso ahora se está haciendo, es posible, gracias a la colaboración de distintas administraciones, pero también la insistencia y la reivindicación de un sindicato como COAG. En tercer lugar, ese agua que llegue en momentos de sequía extraordinaria, de mayores dificultades, ya hemos creado un precedente para que sea agua subvencionada, para que el agua desalada sea más barata, más asequible, rentable para nuestra agricultura. Eso también va a beneficiar a agricultores de Totana, que hasta ahora, como no la tenían, no podían beneficiarse de eso. Por tanto, tres ejemplos, pero eso ya lo he conseguido. Seguro que vamos a ser capaces de señalar, fijar nuevos avances, nuevos objetivos, nuevas metas para, insisto, apoyar la agricultura como sector estratégico en Totana y en la región de Murcia. Estamos a su lado, con ellos, apoyando, ayudando, incentivando la agricultura como un modelo de desarrollo. Yo creo que aquí las cosas se hacen no bien, se están haciendo muy bien. Y un gobierno sensato y comprometido lo que tiene que hacer es apoyar a gente como la de COAG en Totana y en la región de Murcia. ¿Usted ha podido hablar cuando ha llegado la entrada del edificio con el portavoz de la plataforma de la línea de alta tensión? ¿Hay preocupación en Aledo y en Totana por este proyecto? ¿Qué nos puede decir desde la presidencia? Cuando hay un murciano preocupado, yo debo estar preocupado, debo interesarme. Cuando en este caso son cientos, no solo de Totana, de Totana, de Aledo, que con máximo respeto nos han trasladado un problema que sienten grave, pues debemos ocuparnos, no solo preocuparnos, sino ocuparnos. Y hemos quedado en mantener una reunión en colaboración con los ayuntamientos, que hay que decir que desde el primer momento todos se han preocupado también por este asunto, igual que distintas organizaciones de distintos ámbitos en estos municipios, y todos los grupos políticos, porque además me hablaba del alcalde de Totana, que se ha salido adelante una iniciativa en el premio del ayuntamiento por unanimidad, con distintos matices, pero por unanimidad. Estos ejemplos son buenos. Cuando la gente tiene un problema, tiene que ver que los políticos estamos unidos intentando ayudarles en la búsqueda de una solución sensata, ¿no? Y eso va a hacer el Gobierno regional. Ellos saben que no es una decisión del Gobierno, pero ahí donde necesiten que esté el Gobierno va a estar. El Gobierno ha autorizado un nuevo trasvase, que no quita las medidas del legal decreto de sequía, ¿cómo han recibido esta noticia los agricultores? Bueno, el trasvase es un trasvase muy complicado, porque es cierto que la disponibilidad de agua en cabecera, en la cabecera del Tajo, es muy escasa. Por tanto, el Gobierno ha tenido que tomar una decisión responsable, pero lo ha aprobado. Hoy el Gobierno de España ha aprobado un trasvase. Mi preocupación es cuántas horas faltan para que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo denuncie. Porque hasta ahora, en los últimos meses, cada vez que se ha aprobado un trasvase por el Gobierno de España, el Gobierno de Castilla-La Mancha lo ha denunciado. Yo espero que en esta ocasión no sea así, porque sería injusto, no solo ilegal y sin sentido, sino injusto. Hay una ley, que es la del memorándum, que garantiza el tajo segura en condiciones de sostenibilidad. Y, de hecho, el trasvase que podía llegar hoy hasta los 20 hectómetros ha sido de 6, porque entendemos que no hay disponibilidad. Y eso es sensatez, sentido común, colaboración. Pero lo que no se puede calificar de esta forma es que cada vez que hay un Gobierno que aprueba un trasvase a Murcia, otro lo denuncie. Los socialistas de Castilla-La Mancha ya han dicho que van a acudir al Constitucional para cerrar el trasvase. ¿Esto es una amenaza seria? Bueno, la gente tiene que saber que no es solo el Partido Socialista, sino que se ha convocado una manifestación en contra del tajo segura y han anunciado que van Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. Eso es así. Y conviene, sobre todo en esta época, que la gente sepa qué defiende cada uno. Finalizada la institución de la señora consejera, estamos por finalizada ya la Secretaría General. Pero ahora se va a proceder a un pequeño homenaje a dos antiguos presidentes que han ejercido su cargo estos últimos 25 años. Porque aunque la organización agraria, o sea, nosotros, estamos aquí en el municipio muchísimo antes, o sea, llevamos ya muchísimos años aquí, así que celebramos ahora los 25 años, pero que se constituyó la organización a nivel comarcal e independiente. Entonces, recoge don José María Baños Pérez, entrega el excelentísimo señor alcalde de Totana, don Juan José Cácero. Gracias. 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 Gracias.